Música ¿Qué delivery es? Mira que carro que tiene Wow, miren como está ese motor Miren como quedó ese motor Me impacta un poco en este carro Aquel sonata blanco Me 小ito Clarito Parque Tlegado Pasó Mariana 21 Otro motor le da, y lo dirá para Y ahí tú impactaste, te impactaste. ¿Dónde es que te sienten los golpes, amigo? ¿En la pierna? No la puedes mover ninguna. Trata de mover los dedos, mueve los dedos. ¿Cuál es el nombre tuyo, bro? Juan Antonio Santos. ¿Tú eres por aquí mismo? Hola. ¿Tienes la parte del pie? ¿Qué es lo que te doy a la menor? No te muevas, no te muevas, cobre. No te muevas, no te muevas, cobre. Este no, este está bien. Ahí está como partido. Este está bien, es este donde está. Sí. Está abregado ahí. No se afaga, güey. No lo muevas, cobre. No te muevas mucho, oíste. Por lo menos ese pie, no le hagas fuerza a ese pie. No te lo tiro. Ok. Sí, sí, sí que no me golpe ahí. Acómodalo ahí, sí. Acómodalo ahí, para que no veas más. El huevo, el huevo con una de 11. Déjalo ahí, no lo muevas de ahí. ¿Qué tú llevas ahí? ¡Vámonos! ¿Es bueno para dejarlo para ahí, güey, güey? No, no, no. No, no. Es que con las ratos... Déjalo así, déjalo así. ¡Lo que lo que estaban echando carreras! Lo que no hay en esa larga. Ah, era que estaban echando carreras, eh. Él venía para abajo, él venía. Bueno, no se trata por aquí, eh. La policía ahí, ¿y dónde está caminando ahí con mi nombre? porque otro le dio otro le dio el carro ese lo tiene esa fau que está esa fau que está no lo puedo hablar es trata de doblarlo es de la rodilla él tiene un golpe ahí pero es el que pasa favor entonces ellos se ponen para allá y se ponen que el motor traiga para afuera pero él estaba de aquel lado yo lo vi de lejos él estaba de aquel lado cuando vengo yo vengo por ahí él se mete para acá él estaba de aquel lado yo vení a este lado porque él va de aquel lado y se mete cuando vengo por ahí yo lo vi yo tuve un accidente se me rompieron las dos botellas de ahí y claro que no acceder yo sé que está bien no, ese debe de darle gracias a Dios ese choque fue fuerte estamos aquí reportando las incidencias desde la Jacobo Macluta mire donde están los pedazos piezas del frente los pedazos todo el nuevo encuentro en el tránsito. Han llegado las unidades del 9-11. El auxilio del joven. Están sequeando las nuevas ciudades, las nuevas prisiones. Viste, es lo que yo te dije, es ahí que pegó. Te digo, ya yo he visto tres choques moviéndome para acá. Ya, ya se fue el motor. Si. Va por el pasar por arriba, fue. Esa gente que corre, lo que entra es de tiro y ya le tira. Ya, los cofos. Si, los carros, los carros. Hay una carrera ahí. Se mete para allá. Lo dejamos donde allá el caballo. Y se mete como quiera. Ya. 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 Joder. Era lo que estaban ahí echando carrera, ¿verdad? Los muchachos estaban ahí. ¿Qué fue? ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? No, no. El que ve ese motor dice que... ¿Cómo está ese motor, tío? Para que esté claro. Pero, dale gracias a Dios por todo, ¿viste? Porque mire. ¿Cómo está ese motor? No era... No era para cosas buenas. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Un carro que está ahí. Estaba guiando carrera. 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 Fue un motorita. Le dio por el driver. Perdió el control y el carro lo batió. Ah, estaba guiando carrera. Ahí era. Ah, pero que no fue. No fue. Ok. ¿Los motores estaban guiando carrera? Estaba parado ahí. De ese lado. Yo no sé. Allá lo veo. Están ahí. Vengo por este lado. Estaba guiando por ahí. Se va a meter. Y se mete. Y cuando es 07. Se mete control. Se mete hasta la calle. Está zapado. Si lo tuviera partido. Es una ciudad. LGO Mosque Dayu. Últimos Día II. Deberir mucha aguantada. y subilo para facebook, subilo que esos motoristas que tienen carrera aquí para que los policías con la mantención yo soy de Notiviano, Notiviano Rd, estoy grabando la cámara está descargando yo voy a publicar para sí, pero yo digo un ejemplo para que los policías actúen más aquí en esta vía diga usted mismo, que es lo que usted necesita, que solicita oh hermano, que soliciten más, más, más más policía en esta avenida, que no hay policía que eviten esta carrera de motoristas que están toda la noche aquí toda la noche estos motoristas, esas carreras clandestinas es que no hay policía aquí, en esta avenida y tú le estás cambiando a cerca esa fue la causa real ellos estaban ahí, cuando yo me esperé estaban ahí todos son de carrera son arreglados como todos ayudanme ahí no, 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 aguanten al comando de él al comando de él me aviso, póngase uno allá atrás allá, allá, póngase uno allá el comando de él otro allá al corteo de tres 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 4 4 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10